Todo es posible Todo es posible Todo es posible Bienvenidos a Todo es Posible Soy el Dr. Alberto Delgado, pastor de la Iglesia Alfa y Omega Aquí en Miami, Florida Hoy quiero presentarte este mensaje Que de seguro será una bendición para tu vida Mi esposa María me estuvo compartiendo una enseñanza Sobre el tema de las maldiciones Y cómo éstas pueden amarrar nuestra vida De generación en generación Presta atención a lo que vas a escuchar a continuación Porque estoy seguro será un impacto a tu vida Y cambios positivos tomarán lugar a tu alrededor Así que vamos al púlpito de nuestra iglesia Alfa y Omega Le puse por título a la predica de hoy El hogar El primer blanco de nuestras maldiciones Así se llama la predica de hoy Así que al final puede adquirirlo Gracias Padre ¿Qué es maldecir? Maldecir es decir mal Hablar mal de alguien o de nosotros mismos Tenemos que tener mucho cuidado Cuando lo que decimos de nuestros hijos Son cosas que no lo edifican Tenemos que tener cuidado a lo que nosotros decimos Sobre nuestros hijos Tenemos que tener cuidado a lo que nosotros decimos De nuestros cónyuges Y que ellos son el primer blanco De nuestras maldiciones Es en el hogar Sabía usted eso Que en el hogar es donde se originan Las mayores bendiciones Y también es donde se originan Las mayores maldiciones Es en el hogar Voy a estar hablando De diferentes tipos de maldiciones Maldiciones que nosotros sin querer Imponemos sobre las personas Y maldiciones que nosotros imponemos Sobre nosotros mismos Consciente o inconscientemente Y vamos a estar viendo Cómo nosotros rompemos Y cortamos con eso también Número uno Maldiciones que nosotros imponemos Sobre los demás Y para eso vamos a ir a Génesis En el capítulo 31 del libro de Génesis El primer libro de la Biblia Génesis capítulo 31 Aquí vemos en el versículo 31 Aquí vemos que Jacob Estuvo muchísimos años Trabajando para su Para el padre de sus hijas De su esposa Labán Y entonces él estaba cansado Labán lo abusaba Lo usó por muchos años Le trabajó, lo hizo rico Entonces él tenía miedo Y Jacob se escapó No le dijo nada a Labán Que se iba con sus esposas Con sus nietos Con sus hijos Y se fue Entonces aquí en el versículo 31 En el capítulo 31 Dice así Cuando Labán encuentra a Jacob Le dice Jacob le respondió La verdad es que me entró Mucho miedo Porque pensé Que podrías quitarme A tus hijas Por la fuerza Pero si encuentras Pero si encuentras Tus dioses En poder de algunos De los que están aquí Tal persona No quedará Con vida Pongo a nuestros parientes Como testigo Busca lo que sea tuyo Y llévatelo Pero Jacob no sabía Que Raquel su esposa Era la que se había robado Los ídolos Aquí vemos Sin querer Aquí vemos algo Sin querer Jacob Maldijo A Raquel Su esposa Quien fue La que robó Los ídolos Como Jacob No sabía Esto Él no sabía Que su esposa Era la que se los había robado Él maldijo Al ladrón Y sin querer Maldijo A su esposa Lanzó una maldición Sobre el que se robó Los ídolos Y sin querer Él maldijo A su esposa Y todos Si ustedes siguen leyendo En ese capítulo 31 Yo no se los voy a leer todos Pero si ustedes siguen leyendo Raquel murió No mucho tiempo después Cuando estaba dando a luz A su hijo Benjamín Ella murió Dando a luz Normalmente Las maldiciones Que decimos Lo hacemos Sin darnos cuenta Lo hacemos muchas veces Cuando estamos en ira Cuando estamos molestos Decimos insultos Decimos ofensas Decimos cosas hirientes Decimos palabras de odio De dolor De amargura Y no nos damos cuenta Que lo que está saliendo De nuestra boca Son maldiciones Y eso podrá afectar El resto De nuestras vidas Si no nos arrepentimos Y si no cancelamos Toda palabra de maldición Que hayamos pronunciado ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Nosotros Ahora lo hacemos quizás menos Pero cuántas veces Nosotros le decimos A nuestro hijo Tú eres un torpe Tú eres un idiota Tú eres un estúpido Tú no vas a hacer nada Para que yo no sepa Que tú naciste Tú vas a ser igual Que tu padre Vas a parar en la cárcel Igual que él Tú eres un bueno Para nada Tú eres un inútil ¿Cuántas veces? Póngase a pensar usted ¿Cuántas veces? O usted compara A su hijo con el otro Tú eres un bruto Mira a tu hermano Que inteligente él Él si es inteligente Pero tú no Tú no vas a llegar A hacer nada ¿Cuántas veces Hemos dicho eso Nosotros? ¿Cuántas veces? Tú sabes ¿Qué cosa es esto? Maldiciones Esos son Maldiciones ¿Qué ocurre Cuando usted pronuncia Todas estas palabras? ¿Qué ocurre? Bueno yo le voy a decir Lo que ocurre Satanás Literalmente Literalmente Toma todas Y cada una De nuestras palabras Y asigna Demonios Para que las lleven A cabo Eso es lo que sucede La maldición Comenzará a trabajar En la vida De su hijo Muy lentamente Pero irá De seguro Hacia el destino Que usted mismo Le impuso ¿Y por qué ocurre De esta manera? Bueno Ocurre de esta manera Porque Dios Nos dio autoridad Dios te dio Poder En lo que tú hablas Acuérdate que Dios Nos hizo a nosotros Seres espirituales Seres espirituales Entonces nosotros Somos a la imagen Y semejanza de Dios Dios todo lo hizo Con el poder creativo De las palabras Con las palabras Dios creó Dios formó Dios hizo A través de las palabras Entonces nosotros Tenemos ese poder En las cosas Que decimos Tenemos poder Y tenemos autoridad En las palabras Dios puso autoridad En lo que hablamos Dios nos hizo Semejantes a Él Yo quiero que vayamos A Proverbios 26 Porque tanto Tenemos poder Para hablar bien Como también Tenemos poder Para hablar mal Tenemos poder Para bendecir Como tenemos poder Para maldecir Proverbios 26 2 Dice Como gorrión Que vaga O golondrina En vuelo Así la maldición Nunca viene Sin causa También Proverbios 18 21 Dice La muerte Y la vida Están en poder De la lengua Y el que la ama Comerá de su fruto Si no tenemos Conciencia De la autoridad Y del poder Que tienen Nuestras palabras Podemos Literalmente Destruir la vida De las personas Que amamos Por esto este mensaje Usted viene a la iglesia A aprender Usted viene aquí A recibir palabras Y usted tiene que ser Confrontado Con las cosas Para que usted pueda Conquistar Los problemas Las situaciones Los obstáculos Usted tiene que ser Confrontado Tiene que confrontar La situación No puede Esconder las cosas Usted tiene que ser Confrontado Para que usted Pueda conquistar Esa área Que no lo deja Avanzar a usted Y que le está Trayendo problemas Gloria a Dios Vamos ahora Hablar Número dos De las maldiciones Autoimpuestas Son maldiciones Que nosotros Hablamos sobre Nosotros mismos Consciente O inconscientemente Y vamos a ir También al libro De Génesis Maldiciones Autoimpuestas Maldiciones Que nosotros Mismos Nos decimos Vamos a ir A Génesis En el capítulo 27 Vamos a comenzar A leer En el versículo 6 Mire lo que le Ocurrió A Rebeca La madre De Jacob Ella le dijo A su hijo Jacob Según acabo De escuchar Tu padre Le ha pedido A tu hermano Esaú Que case Un animal Y se lo traiga Para hacerle Un guiso Como a él Le gusta También También le ha Prometido Que antes De morirse Lo va A bendecir Poniendo Al señor Como testigo Ahora bien Hijo mío Escúchame Bien Y haz Lo que yo Te mando Ve al rebaño Y tráeme De allí Dos De los mejores Cabritos Para que yo Le prepare A tu padre Un guiso Como a él Le gusta Tú Se lo llevarás Para que se lo Coma Y así Él te dará Su bendición Antes de morirse Pero Jacob Le dijo A su madre Hay un problema Mi hermano Esaú Es muy velludo Y yo soy Lampiño Lampiño No tiene pelo Si mi padre Me toca Se dará cuenta De que quiero Engañarlo Y eso hará Que me maldiga En vez De bendecirme Hijo mío Le contesta A ella Que esa maldición Caiga sobre mí Le contestó Su madre Tan solo Haz Lo que te digo Lo que yo te pido Y ve A buscarme Esos cabritos En este caso Y su madre Respondió Hijo mío Sea sobre mí Tu maldición Solamente Obedece a mi voz Y ve Y tráemelos En este caso Fue una maldición Consciente Ella estaba Consciente De lo que ella dijo Muchas veces Decimos Que algo venga Sobre nosotros En vez de que vaya Sobre nuestros hijos A veces decimos Que venga sobre mí Y que no venga Sobre ellos Pero eso No debe de ser así Dios tiene el poder De librarnos De toda situación Difícil Sin que lleguemos A automaldiciones Yo recuerdo Esto no lo compartí En el servicio De las ocho Pero yo recuerdo En mi familia Mi tío Yo tengo Mi tío ya Partió con el señor Mi tío Sam Él es Él era un jugador Empedernido Jugaba Como buen árabe Jugaba Todo Todo lo jugaba Él vivía en Texas Mi papá no lo quería En Puerto Rico Porque en Puerto Rico Había casinos Y mi papá le decía Aquí no te quiero En Puerto Rico Que hay casinos Y entonces Él se fue a vivir a Texas Pero él era muy hábil Para los negocios Muy, muy hábil Para los negocios Él trabajaba Ganaba un dineral Se iba para Las Vegas Todo lo perdía Volvía otra vez Trabajaba Hacía dinero Tres años trabajando Y se iba para Atlantic City Y gastaba todo Y él siempre Yo desde niña Desde niña Yo escuchaba Que mi tío Sammy decía Yo me voy a morir En una mesa de juego Cuando yo me muera Yo me quiero morir jugando Yo me voy a morir jugando Quiero decirle Que así fue Así fue Estaba jugando No sé si póker O lo que él jugaba Y en la mesa de juego Le dio un Se le paró el corazón Boom Y se quedó muerto Se quedó muerto Es increíble Pero yo también recuerdo Que mi mamá Siempre ella decía Yo doy 10 años De mi vida Para que a ninguno De mis hijos Les pase nada Cualquier cosa Que venga sobre ellos 10 años de mi vida Yo doy Que el Señor me quite 10 años de mi vida Pero para que mis hijos No sufran Y mi mamá se murió Antes de tiempo Y ahora que yo Conozco al Señor Y que yo entiendo Yo entiendo El poder de las maldiciones Que ella se decía Sobre ella Yo entiendo Que ella no se tenía Que haber muerto Pero ella misma Se estuvo Auto maldiciendo Ella misma Se estuvo Auto maldiciendo Después le voy a contar Antes de que termine La prédica Otro caso Yo quiero decirles A usted que Rebeca Todo lo que ella hizo Por ese hijo Ella no lo pudo disfrutar Porque Como se llama Jacob tuvo que salir huyendo Porque su hermano Lo quería matar Y quiere decir Que Rebeca pagó Las consecuencias De esa auto maldición Y sufrió La lejanía De sus hijos Hasta morir Nunca más Nunca más Pudo estar ella Con ninguno De sus hijos Que triste Que pena Debemos ser Muy cuidadosos Con lo que hablamos De nosotros mismos Todo lo que establezcamos Sobre nuestra vida Lo recibiremos Todo lo que decimos Lo recibiremos Y todo lo que anunciamos Lo veremos Acontecer Piense y vea Como usted alcanzó Eso que siempre Pronunció sobre usted Piense usted Y vea Como usted alcanzó eso Vea como se ha cumplido Lo que ha profetizado Sobre usted Si usted declara Que nunca me alcanza El sueldo Así será Si usted declara Nunca me voy a curar De esta enfermedad Así será Si usted dice Voy a volverme loco Así será Si usted dice Ninguno de mis hijos Me ama Así será Y si usted declara Nunca saldré de deuda Así será Nunca saldrá de deudas Como rompemos Las maldiciones Primer paso Primer paso Para romper Las maldiciones Por medio de la oración Y por medio De un arrepentimiento Sincero Y un cambio De actitud En nuestras vidas Dios quiere Y puede Dejar sin efecto Toda palabra De maldición Que usted haya establecido Sobre usted Sobre su esposo Sobre su hijo Sobre su prójimo Dios lo puede Y lo quiere hacer Dios lo quiere Y lo puede hacer Muchas mujeres Se preocupan Por hacer ejercicios Alimentarse bien Mantenerse a la moda Y lucir hermosas Pero muy pocas Se preocupan Por mantenerse en línea Mantente en línea Es un libro Devocional Con 12 temas Que tocan El corazón De la mujer De una manera Muy especial Muchas mujeres Están llenas De rencor De odio Falta de perdón Este libro Es un devocional Que ofrece Una guía práctica Para las diferentes Situaciones Que enfrentamos A diario Mantente en línea Es el nuevo libro De Mariam Delgado En el que encontrarás 12 temas Inspiracionales Que te llenarán De ánimo Confianza Y fortaleza Con oraciones Para acompañar tu día Y más de 300 versículos Para meditar Memorizar Y poner en práctica Durante todo el año Mantente en línea Disponible para ti Llamando ahora Al número en pantalla O visitando www.mujerúnica.com Primer paso Ya le dije que era Orar Y renunciar Pedir perdón Arrepentirse Segundo paso Ponernos la armadura Para confrontar Al enemigo Tercer paso Es Oración Para cancelar Las maldiciones Impuestas Y yo quiero Que ustedes Repitan ahora Conmigo Creyendo Lo que usted Está diciendo Porque Dios Lo hizo a usted Con poder Con poder Usted es semejante A Dios Somos imagen Y semejanza De Dios Y hay poder En sus palabras Hay poder En sus palabras Y en este momento Vamos a ejercer Ese poder Y esa autoridad Que Dios Nos ha dado En el nombre De Jesús Padre celestial Ten misericordia De mí Ten misericordia De mis antepasados Confieso Sus pecados Sus iniquidades Y delitos Y te pido Perdón En esta hora De todo corazón También confieso Mis pecados Mis iniquidades Y mis delitos Y te pido Perdón He pecado He hablado Amargura Pobreza Ruina Enfermedad Negativismo Lo he hecho En mi hogar Lo he hecho Contra mi prójimo Y contra A mí mismo Te pido Que me perdones Por toda Palabra Ociosa Obscena De amargura De dolor De enfermedad De ruina De pobreza De muerte Y venganza Que he hablado En mi hogar O en contra De mi prójimo En este momento Y por la autoridad Y el poder De la palabra Arranco Deshago Quebranto Y destruyo Toda maldición Que llegó a mí Y a mi descendencia A causa De toda palabra De maldición Que he pronunciado Sobre mis hijos Sobre mi cónyuge Sobre mi persona Sobre mi vida Declaro Que nunca Prosperarán Quedan Totalmente Inactivas Y secas Las arranco De raíz En el poderoso Nombre de Jesús Ahora Hecho fuera A todos Los demonios Que ministran Estas maldiciones Y quedan Notificados Y desalojados Ahora Se fueron ya Se disipan ya En el poderoso Nombre de Jesús También lo mismo pido Para toda palabra De maldición Que puse en mi prójimo Declaro y establezco Que esas palabras Ya no tienen poder Ni efecto En la vida De mi prójimo Nunca Prosperarán Quedan Totalmente Secas Y anuladas En el poderoso Nombre de Jesús Ahora Hecho fuera A todos Los demonios Que ministran Estas maldiciones Sobre mi prójimo Quedan Notificados Notificados Y desalojados Ahora En el nombre De Jesús También me declaro Libre De toda maldición De toda hechicería De toda brujería Y ocultismo Que se haya puesto Sobre mí Y sobre mi casa En cualquier momento Del tiempo No tienen poder Ni contra mí Ni contra mi casa Ni contra mi descendencia Quebranto Deshago Destruyo Y arranco Toda obra De ocultismo Puesta Sobre mi vida Se van ahora Todos los demonios Que ministran Estas maldiciones Quedan Inactivos Dispersos En el poderoso Nombre de Jesús Gracias Señor Porque tú me limpias Con tu sangre Gracias porque Soy libre De toda maldición Soy libre De toda opresión Soy libre De todo derecho De Satanás Mis hijos Son libres Mi hogar Es libre Mi descendencia Queda libre En el poderoso Nombre de Jesús Espíritu Santo Ven Y lléname Y lléname Con tu poder Lléname Con tu presencia Gracias Padre Santo Porque te has levantado Como gigante Para librarnos Gracias por todo lo que nos das En el nombre de Jesús Bien has visto Bien has visto y escuchado Esta poderosa enseñanza Que mi esposa Marian Predicó en nuestra iglesia Y como ella misma Pudo palpar en carne propia Como a través de palabras negativas Que pronunciamos con nuestra boca Nuestras vidas pueden ser Encadenadas Y hasta sentenciadas a la muerte La Biblia habla claramente Sobre el poder que tienen Las palabras que pronunciamos Proverbios 18 21 Dice lo siguiente La muerte y la vida Están en el poder de la lengua Y el que la ama Comerá de sus frutos Tienes que cambiar La siembra Que estás haciendo Con tus palabras Nunca es tarde Para comenzar A pronunciar Palabras de bendición Sobre nuestra vida Y la de nuestros familiares Rompe con toda maldición Que hasta ahora Reconoces Que has dicho Con tu boca Y comienza hoy Comienza hoy A cuidar tus palabras Renovando tu manera De pensar Y tu manera de actuar Quiero que hagas Tu mejor esfuerzo Para adquirir esta enseñanza Y hacerla parte de tu vida Antes de despedirme Quiero orar por ti Padre celestial En este momento Señor Proyecto palabras de vida Palabras de vida Palabras de vida Sobre todo aquel que me escucha Estoy declarando Señor Que vas a darle sabiduría Para que utilicen Sus palabras De acuerdo a tu corazón Y para que sus palabras Atraigan hacia ellos Vida Atraigan salud Prosperidad Unidad Amor y paz Gracias Padre Cuidas de nosotros Gracias Padre Porque tus enseñanzas Nos llevan De victoria en victoria Y de triunfo A diferentes triunfos Hay un nuevo nivel Para nosotros Y en este momento Declaro que nuestras palabras Nos ayudan A alcanzar esas metas En el nombre de Jesús Gracias te damos Y todos dicen Amén Amén Y Amén Bueno el tiempo se me acaba Doy gracias a Dios Por tu sintonía Y me despido Recordándote que Todo es posible Si puedes creer Todo es posible Visítenos cada semana En nuestros servicios De alabanza y adoración Iglesia Alfa y Omega Nuestros servicios en español Son los domingos A las 8 11 y 45 de la mañana Y 7 de la noche Los jueves Visítanos a las 7 y 45 de la noche Los domingos Te invitamos a nuestros servicios En inglés A las 10 de la mañana La iglesia Alfa y Omega Está ubicada entre La Miller y El Palmetto En Miami, Florida Para más información Llame al 305-273-1263 O visítanos en nuestro sitio web www.albertodelgado.org